No pares, no sigues, no pares mi amor No pares, no sigues, no pares mi amor A ver que todo se le dio Ahora que el mundo se fue a morir A ver que todo hay fuerza por amor Y que el amor no acabó, no sabía Ya cuando estoy cansado, se va bien Cuando el amor se fue a morir No se va a nada, yo me acomodo, no acabo, así Y que debo, 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 debo No pares, no sigues, no pares mi amor No pares, no sigues, no pares mi amor No sigues, no pares mi amor No pares, no sigues, no pares mi amor No pares, no sigues, no pares mi amor No sabía, no sigues, no sigues, no pares mi amor